Hola amigos y amiguitos del canal, ¿todo bien? Bueno, jugar Stumble Goobies en BlueStack 5 ahora es mucho más fácil, no tenés que asignar las teclas, viene todo por defecto y quiero contestar a estos comentarios, a este comentario, a ver por aquí, dice Don Perry ¿Cómo hago para girar la cámara solo moviendo el ratón y no dando click y moviendo el ratón? yo ya le contesté en el comentario allí, pero voy a hacer el video porque creo que no fue el único que me... ahí está, por acá hay otro que se llama... bueno, acá hay otro que se hace llamar Travis Topps digo, el nombre del canal de él, oye, ¿cómo puedo mover la cámara sin darle click a la pantalla? bueno, eso es muy sencillo, yo ya tengo Stumble Goobies abierto aquí y ya les voy a mostrar, voy a maximizar aquí la ventana, le voy a dar jugar y es más sencillo de lo que creen vamos a esperar a ver que cargue un mapita, un escenario ahí está como ven, el cursor todavía está sobre la pantalla y lo que ellos dicen es que tienen que dar click para moverlo ahora, yo arranco a jugar ¿y qué hago si no quiero dar click para mover la vista de cámara? digamos, simplemente voy a apretar F1 bueno, y listo, se va a ocultar el cursor y yo voy a poder hacer... bueno voy a poder mover la vista de cámara, como están viendo ahora es tan sencillo como eso si yo apreto F1 de nuevo voy a tratar de salir de aquí ahí está si yo apreto F1 de nuevo ahí aparece de nuevo el cursor en la pantalla y yo no voy a poder hacer esto te voy a tener que dar click para hacer esto entonces, apretando F1 sencillamente ocultas el cursor o lo integras al juego la vista de cámara y haces esto haces esto listo apreten F1 muchachitos y nada más es tan sencillo como eso espero que el video les haya sido de utilidad y bueno, será hasta la próxima me dejan en los comentarios y nada que pasen bien chau chau